Como Daniel Alejandro Contreras, de 25 años de edad, y Víctor Manuel Andrade Acevedo, fueron identificados dos venezolanos que, según las autoridades colombianas, harían parte de una red de atracadores. Uno de ellos habría causado la muerte de un hombre en medio de un atraco en el barrio Sevilla, en Cúcuta. El bebé, después de cometer este hecho el año pasado, se encontraba huyendo en Venezuela y nuevamente había retomado su accionar delincuencial. Por eso, tras una información privilegiada, se tenía conocimiento del mismo, se estableció unas labores investigativas con apoyo de las unidades de vigilancia del cuadrante y las unidades especializadas, y se sabía que estaba delinquiendo en un sector cercano a Villa Antigua. Durante el proceso falla de una pistola con la cual, según los cotejos macroscópicos, las vainillas halladas en el lugar del crimen pertenecerían a esta arma que estaba en poder de los capturados. Lo importante es la confianza en las autoridades de que la gente denuncie estos hechos delincuenciales donde pueden verse inmersos estos sujetos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La policía invita a la comunidad para que denuncien si han sido víctimas de estas dos personas y así evitar que la impunidad en estos hechos delictivos continúe en Cúcuta y su área metropolitana.